Hola chicos, soy Diana Berry y bienvenidos a otro episodio de los Sims 4 Zodiac Challenge Serena está acá con su familia reunida en la sala viendo algo de televisión Y pues por aquí Jin estaba comiendo y ellos dos están hablando muy tiernamente Emeril y Jay acaban de convertirse en buenos amigos, que maravilla Pero bueno, algo que les quiero mostrar, si ya lo notaron, pues le he hecho un makeover a casi todos Y bueno, Jay ya le había hecho este cambio, pero a los demás no A Serena le cambié todos sus atuendos, su cabello y todo eso Este es el atuendo del trabajo, se lo cambió porque el que tenía la verdad no me gustaba para nada Y también como pueden notar, pues ella ha bajado de peso El ejercicio que ha hecho le ha dado resultado y pues esto es bueno para su salud Y pues como necesita tener más hijos debe estar muy saludable Y bueno, Jin también le hice algunos cambios, también en su cabello y en sus atuendos Y a la pequeña Emeril aquí también, muy lindos ellos Bueno, también hice algunos cambios en la casa Como pueden notar, ya la habitación de Serena y Jin no está acá Sino que está en este lado, que es donde yo quería ponerla Y pues bueno, aunque todavía se ve muy vacía, ya la iremos llenando Pero acá ya va a quedar la habitación de ellos Acá este lado lo dejé como un closet Y le puse la entrada al baño aquí, a este lado Y se lo reúje un poquito acá Para que tuvieran ellos un baño privado Y pues la habitación antigua de Serena quedó como la oficina de ella o ellos Jay y Emeril todavía no tienen una habitación cada uno Están durmiendo juntos Porque creo que Emeril es muy muy pequeña para tener su propia habitación Así que la voy a dejar durmiendo acá hasta que crezca Y una vez crezca, tal vez haga su habitación aquí o en la parte de arriba La segunda planta, que es esta Acá le he hecho cuatro habitaciones Bueno, esta va a ser el baño y estas tres Pues hay una que la voy a dejar para las cosas del gimnasio Para guardar sus cosas y así Y las otras, no sé si de pronto más bien suba a los niños acá Ya veremos cómo vamos acomodando Pero ya la casa va tomando más forma Y pues bueno, casi no tenemos dinero Pero todas las compras han valido la pena Y eso me alegra muchísimo La pobre Serena tiene ganas de ir al baño Y tiene hambre Tiene hambre y está muy coqueta Atracción absoluta Bueno, la verdad ellos se están llevando muy bien Desde que Emeril nació Jay siempre ha estado muy cercana de ella Cuando estaba bebé lloraba muchísimo Pero bueno, ahorita creo que se están llevando muy bien Serena se prepara para el día de hoy Muy enojada Muy enojada Serena No sé por qué lo está, está tensa Dice sueños perdidos por temer no cumplir sus sueños Ay, no puedo creerlo ¿Por qué está así Serena? Ella sí va a cumplir sus sueños Y bueno, dice preparación para el romance Me encanta la cocina Y ambiente acogedor Oh bueno, ya se le quitó esa emoción allí Que era muy negativa para empezar esta mañana Pero bueno, ya está mucho mejor Tranquila, tranquila Serena Todo está bajo control Pero bueno Jay ya se ha levantado Oh, está poniendo la mesa Oh, qué tierno es Jay Bueno, hoy es un día muy bonito Está haciendo sol Es una mañana muy fresca Y pues bueno, vamos a decirle que venga a desayunar Y también Jin se tome una ración La bebé, a ver cómo está Creo que ya deberíamos despertarla Para que se vaya desayunada para su jardín Mañana es el matrimonio de Jin y Serena Estoy muy emocionada Mañana es viernes, que es el día del amor Y pues está la fecha que fijamos para el matrimonio La verdad estoy muy emocionada por ese día Así que ya veremos cómo todo sale Serena pues no quiere algo muy despampanante Pero sí quiere estar con su familia Y pues bueno, ella la única familia que tiene son ellos Así que sus invitados serán sus amigos de toda la vida Así que bueno, va a ser algo pequeño Pero muy acogedor Eso espero que todo salga bien Serena acaba de llegar de su trabajo Y pues miren, este es uno de los atuendos que le he dado a Serena Creo que es muy bonito, me gusta Y pues acá está saludando a su bebita Emerald Oh, qué ternura Qué ternura Pero bueno Creo que Emerald A ver qué necesita Necesita dormir Un baño y diversión Creo que le vamos a dar el baño Antes de que se vaya a dormir Bañar a Emerald A Serena hoy le fue bien Vamos en el rendimiento bueno Espero que pueda alcanzar el otro nivel de su carrera Muy muy pronto Y acá acaba de llegar Jin Que también está yendo muy bien en su trabajo Pero necesitamos Alcanzar el nivel 3 de la habilidad de robótica Y no lo hemos podido lograr Porque no tiene los elementos necesarios para hacerlo Así que tendremos que comprar algo para que él pueda ascender Jay mientras tanto está por aquí Oh, creo que estaba saludando a su papá Él ya de hace ratito había llegado de su escuela Pero bueno Va a ir al baño pero está ocupado Vamos a ver televisión ¡Oh! Se dañó la televisión No puede ser Vamos a reparar Ya que Jin Es un experto en reparación Así que lo vamos a reparar Y Serena Ya bañó a su bebé ¡Mera! ¡Oh! ¡Qué bonitos! Pero bueno Vamos a hacer algo de comida A ver Servir la cena Hagamos Albóndigas De Tamales Sí Hagamos eso porque todo lo demás está muy caro No sé Pero está muy caro Bueno Miren acá Ya están cenando Y pues esta noche no harán mucho Ya que pues necesitan descansar Para mañana estar reluciente para el matrimonio Voy a sacar el día libre La verdad Quiero agregar algunas cosas A lo del día del amor Creo que esto de beber cócteles Y lo de tener invitados Esto Y voy a dejar este día como día libre En el trabajo o colegio Porque ellos lo necesitan Para poder casarse tranquilamente Así que les voy a poner eso Y bueno Ya mañana Organizaremos El evento A ver cómo nos sale Serena Hoy se está dando Un baño Muy relajante Con algunos pétalos Para empezar el día Hoy es un matrimonio Y pues ella está Muy emocionada Así que Empezó el día así Relajándose Aunque está llovizando Espero que El clima cambie Para por la tarde Porque no queremos Que sea un mal día En el matrimonio De ellos Y el que está haciendo No sé Pero Miren Como tenemos Este jardín Dios Le voy a ayudar Un poquitito Acá A Serena Con este jardín Porque creo que nos va a tocar Volver A replantar Muchas cosas Porque miren Todo lo que se nos Ha muerto No puedo creerlo Lo voy a decir A Jay Que también le ayude A su mamá Todas las plantas Que se nos han muerto Bueno Ya hemos llegado Y aquí está Serena Con su vestido de novia Y acá está Jean Me encantan Los dos Se ven muy bonitos Y bueno Por acá tenemos Al amigo de Serena Oscar Acá está Olga Rubén El hijo De la mejor amiga De su mamá Acá está Jay Y por acá Hemos también Invitado a alguien más Que es Aaron Que era El esposo De su tío Adam Y pues Lo invitamos Porque creo Que él hace parte De la familia Aunque ya Adam no esté Pero bueno Ahí lo invitamos Y por acá está Alberto Que bueno Yo a todos Les hice allí Un cambio de look Pero bueno Vamos a empezar La ceremonia Porque ya se está Haciendo De noche Así que Vamos a casarnos Intercambiar Votos Oh Miren Qué bonitos La tarde Se ve Muy Muy bonita Y bueno Ellos allí Están Intercambiando Los votos Uy Aquí viene El anillo Oh Qué bonitos Y ella Le entrega El anillo A él Oh Qué bonitos Me encanta Miren Qué bonitos Oh Bueno Ya Ellos Se han casado Oficialmente Después De mucho tiempo Se casaron Bueno Alberto Le acaba De pegar A Serena No Entiendo Pero a ella No le importa Y ella No entiendo La verdad Qué fue Lo que pasó Con Alberto Pensamos Que Alberto Era El amigo De Serena Y que Todo lo que Pasó Hace mucho tiempo Ya había quedado En el pasado Pero al parecer Alberto Le afectó Que se casaran No entiendo La verdad No entiendo Pero bueno A ver Echar de evento Nupcial Creo que ya va a quedar Echar de evento Nupcial Creo que ella Le va a decir A Alberto Que se vaya Porque lo que Lo que le acaba De hacer Ella no se lo va A perdonar Nunca La verdad Pensamos que Alberto Era su amigo Pero miren Lo que acaba De hacer Eso que pasó Entre ellos Fue hace mucho tiempo Y él no tiene El derecho De Que pues Le haya pegado Adelante De todo el mundo Es muy Irrespetuoso Adiós Alberto No creo que Lo volvamos A llamar Ni nada Fue muy malo Pero bueno Vamos a Empezar aquí Llenar fuente Con chocolate Esto se ve Delicioso Y bueno Hemos traído La tarta Aquí La tenemos No sé En dónde La voy a poner Miren Allí Llenó La fuente Pero en dónde Ponemos La tarta Creo que Deberíamos De ponerla Por aquí Oh Miren Y allí Le están tirando Arroz A ellos Me encanta La verdad Yo nunca había jugado Con el pack De si quiero Pero bueno Creo que Ha salido bien Las cosas Aunque no he Explorado totalmente Todo lo que Trae este pack Y las interacciones Pero bueno Bueno He organizado aquí La tarta Así que No le puedo La tarta Debe estar En el centro De una mesa Pero está En el centro De una mesa Ah bueno Acá ya se puede Que vengan Todos aquí A ver Que vengan Todos acá Ir aquí En grupo Ya se está Haciendo un poco Tarde Y no podemos Poner música Acá No hay como Poner música Oh Tendré que Comprar algo Bueno Vamos acá A reunirnos Para la tarta No sé No sé No sé por qué Él está Enojado Porque está Enojado Cortar la tarta Con Serena Bueno ¿Dónde está él? Oh Es que ella está Muy sucia Pobrecita Voy a subirle aquí Las necesidades Oh Pobrecita Pero bueno Allí están todos Necesito música Porque esto está Muy silencioso ¿Dónde está Serena? Bueno Allí Va Serena Van a cortar La tarta A ver Oh Miren Oh Qué bonitos Oh Me encanta Esa interacción La verdad Me gustó mucho Pero bueno Ahora sí Ya pueden Tomar Del pastel A ver Oh Miren Faltaba esto Me encanta Por fin Ahora sí He completado Lo de la tarta Creo Creo que sí No podemos coger Un trozo Bueno Creo que deberíamos De hacer El brindis Pedir Brindis A Jean Que lo haga él Y bueno Acá Todos se han reunido Para el brindis Que vamos a hacer En este momento Como me encanta La decoración De este lugar Pues Pensábamos Hacer algo más pequeño Pero encontré Este lote Que Lo descargué Por la galería Hice Muy muy bonito Y creo que es Muy del estilo De ellos Mírenlos Oh Oh Qué bonitos Me encanta Miren Haciendo El brindis Oh Y en dónde Están los demás Qué se hicieron Se fueron Se fueron Porque se fueron Que vengan acá Oh Y creo que ya pueden Coger la tarta O no No la pueden coger Porque dice que Debes esperar A que la pareja Recién casada Retire el primer trozo Pero ya lo hicimos Entonces ¿Por qué? No se puede Bueno Vamos a poner Algo de música Acá Para que bailen Un poco Aquí Ya están bailando No sé Pero Emerald Está un poco Habladora El día de hoy Ya está muy sucia La pobre Y no tenemos En dónde Bañarla Decir que todo Irá bien Oh Pobrecita Vamos a darle Un abracito A ella Creo que ya pronto Se siente Desplazada Porque todos los adultos Están haciendo Otras cosas Y ella se siente Mal allí Pero bueno Vamos a bailar Un poco acá Bailar Bueno Acá están bailando Miren a Rubén No sé Qué es Lo que está bailando Están como aburridos O no sé Qué es lo que le pasa Qué es lo que pasa Por qué están tan aburridos Oh Jin Tiene la sensación De que hace Una eternidad Que comparte Un momento Romántico Con su pareja Podría ser paranoia Ansiedad O un pálpito Pero Jin No puede evitar Preguntarse Qué hace O con quién Se ve su pareja A sus espaldas Oh Oh Será por lo que pasó Con Alberto No entiendo ¿Por qué está tan enojado? Todo el mundo está muy enojado Y aburrido No entiendo Que más bien Se divierta Bueno Por lo menos Olga Acá sí Se está divirtiendo Un poco más Creo Oh Pero ¿Por qué el tener brindis No Acabado siendo Algo? ¿Mmm? Vamos a hacer Yo creo que otra vez El brindis Oh Ya se acabó Oh Ya se acabó El evento Bueno Ya son las 2 de la mañana Ya todos están cansados Así que Creo que ya Deberían de irse A dormir Serena Se ha levantado Hoy Un poco cansada Pero muy feliz Por el matrimonio Que pues Es un poquito Difícil de controlar Matrimonio en los Sims Pero creo que todo salió Bien Ella estuvo con sus amigos A pesar de lo que pasó Con Alberto Que nunca se imaginó Que eso Fuera a pasar Pero bueno Pasó y Bueno Allí perdió Esa amistad De tanto tiempo La verdad Ya no entiende Que fue Lo que pasó Pero bueno Creo que Ya es tarde Han dormido Mucho Por aquí Jin se dio un baño De burbujas Relajante Hoy es sábado No tienen que ir a trabajar Así que Hoy deberían de pasar Más tiempo juntos Vamos a hacer El desayuno Almuerzo Ya Servir Almuerzo Hagamos ¿Por qué huevos? Huevos de obsidiana Revoltas con bacon Hagamos otra cosa Tortilla francesa Deberíamos de hacer esto La tortilla francesa Y Todos tienen hambre Todos están muy hambrientos Él necesita Una ducha Así que Vamos a darnos Una ducha aquí Rápida Y la bebé Por supuesto Que necesita una ducha Así que Vamos a aprovechar Que ya viene para acá Y la vamos a bañar En esta tina Que la bañe Jin Porque miren Como está de sucia Ayer se estuvo Revolcando mucho En ese lugar En donde estuvimos En el matrimonio Y Terminó Muy Muy grienta Oh Miren que tierna Enojada Bueno acá Ya todos están Desayunando La bebita Ya quedó Lista Oh Si Miren Allí va A coger su desayuno Quisiera preguntarle A Emerald Esto Preguntar Si Emerald Quiere hermanitos Porque Pues Ella la verdad Quiere tener más hijos Con Jin Agrandar la familia Parece que si quiere Hermanos nuevos Eso podría ser bueno Nuevo amigo Si Yo creo que Emerald Si quisiera más Hermanitos Con quienes Jugar O quien jugar No sé Pero bueno Hoy vamos a dedicarnos Un poco A la jardinería Aquí Está muy sucia Vamos a acabarnos De deshacernos De estas plantas Que están acá Deshacernos De esto Y Pues Él también Le está Ayudando Miren Como está Enojado A ver Vamos A cortar El esqueje Cortar el esqueje No es cortar Yerbajos A ver Cortar Yerbajos Y aquí Está Emerald Jugando Con sus Jugueticos Muy linda Ella Y después De una larga Tarde Que estuvieron Trabajando Pues ellos Se van a Relajar Un poco Y pues Jin Está proponiendo Que si van a Traer más Hijitos A la familia Y pues Serena Está encantada Porque ella quiere Agrandar La familia Y bueno Yo voy a dejar El episodio Hasta aquí Espero que les haya Gustado muchísimo Y si fue así Le puedan dar Like Y también Suscribirse Apreciaría mucho El apoyo De todos ustedes Y que también Puedan activar La campanita De notificaciones Para que puedan Estar pendiente De todos los videos Que estoy subiendo A mi canal Muchísimas gracias Por ver Y nos vemos En uno próximo Chao Susul Susul Gracias por ver el video.